¡Muy buenas! Hoy vengo a hablaros de un proyecto secreto. Luego os he explicado a lo largo del vídeo de cómo me he enterado yo de esto que está pasando. Y yo sé que cuando habéis visto el titular del vídeo habréis dicho, no puede ser, no puede ser, esto no puede ser. Lo mismo pensé yo hace cuatro años, que cuando me llamaron de este proyecto para participar en él, yo pensaba que era una tomadura de pelo, que esto era mentira. Y cuando me explicaron el proyecto y fui a verlo y vi lo que estaba pasando, me quedé a cuadros. Y entendí muchas de las cosas que pasan en el mundo. Voy a intentar organizar mis ideas para que la información que os estoy dando la vayáis asimilando poco a poco. Y con eso llegar al punto actual en donde está este proyecto. Bien, hace diez años... Igual así no es la mejor manera de empezar. Vamos a hacerlo de esa otra manera. Bueno, hay un estudio que hizo el consorcio del que luego os voy a hablar, que está metido dentro de ese proyecto, en el que se dieron cuenta que un coto de becada cuesta una media de mil euros. Sé que algunos diréis, uy, qué barato, si yo pago cinco mil o dos mil o tres mil. Y otros diréis, uf, qué caro, si yo pago quinientos o cien o no sé qué. Quiero que entendáis que es una media, ¿de acuerdo? Es una media. Entonces, puede que mil euros os parezca mucho, os parezca poco, no lo sé. Pero cuando os vais a llevar una sorpresa que os vais a quedar así, como me quedé yo, cuando me pasaron estos datos, está todo documentado en un estudio, resulta que un coto de perdiz tiene una valoración media de cien euros. Cien euros. Coto de perdiz, cien euros. Coto de becada, mil euros. Aquí se dieron cuenta de que la becada movía diez veces más dinero que la perdiz. Todo esto, también se dieron cuenta de que el cazador de becada, a diferencia del cazador de perdiz, cazador de becada, los de la perdiz también somos unos enfermos, pero el de la becada es más enfermo todavía, ¿de acuerdo? Entonces, está dispuesto a hacer lo que sea. Ahí vemos los viajes que hay a Lituania, Estonia y todos estos, ¿no? Las dinerales que se pagan por los cotos, ¿no? Y establecieron un nivel adquisitivo, un nivel de poder adquisitivo del cazador de becadas y el cazador de perdiz. Y se dieron cuenta que entre los cazadores de becada había un nivel adquisitivo muchísimo mayor. Es decir, invertían aproximadamente un 400% más de dinero en la caza de la becada que lo que invertía un cazador de perdiz. Y aquí hablamos de alimentación para animales. Se dieron cuenta que los cazadores de becada apostaban por una alimentación animal más cara, es decir, invertían más dinero en la alimentación de sus perros. El perro era considerado como algo imprescindible, algo esencial. Se movía a auténticos dinerales en el tema de perros de becadas. Obviamente en equipamiento técnico, la becada es una caza que se caza en bosque, generalmente húmedo, con mucho frío, entonces requiere un equipamiento especial, ropas especiales térmicas, nuevos tejidos que son más caros. Entonces, el cazador no le importaba, invertía en ellos. Y por qué no hablar de lo que he dicho, los viajes y tal, ¿no? Entonces se dieron cuenta que el cazador de becadas iba a ser el futuro económico de la caza menor, ¿no? Todo ello también porque la directiva de aves europeas probablemente iba a prohibir, esto estoy hablando de hace 10 años, ¿eh? Iba a prohibir en los próximos años toda la caza de aves esteparias, la codorniz, la perdiz, etc. Y luego teníamos que en España otras especies como el faisán o yo qué sé qué, pues eran consideradas especies invasoras y en muchas provincias no se podrían repoblar, ¿no? También vieron como muchos cazadores de perdiz estaban pasando a la becada. Es decir, la becada iba a ser el nuevo maná, el nuevo oro, la nueva perdiz del siglo XXI, cuando la perdiz lo fue en el pasado. Y se dieron cuenta además también que se había dado una paradoja y es que hace muchos años parecía que el cazador de perdiz era el top de los cazadores de menor, ¿no? El cazador que cazaba la codorniz generalmente solía ser un hombre mayor, anciano, el de los conejos siempre, el conejo una caza tampoco es barata, ¿no? En fin, una caza barata. Y se dieron cuenta que el cazador de perdiz en aquellos tiempos era como considerado el top, ¿no? Los ojeos de perdiz, las grandes cacerías de perdiz y tal. Y sin embargo ha habido un cambio de lógica en el que hoy en día el cazador de becada está considerado como la élite, ¿no? Es como la élite, el cazador de becada es, digamos, la élite de la caza menor, ¿no? El top. Y por eso, por muchos motivos que se me acumulan en la cabeza y que le estoy así explicándolos directamente, pues se dieron cuenta que el futuro es la becada, el futuro es la becada. ¿Qué problema? Bueno, lo que decía, con el tema de la prohibición de la directiva de aves de cazar las esteparias probablemente, pues se dieron cuenta que, claro, esos grandes ojeos de ingleses, alemanes que venían a España, en el momento que en España se prohíbe la caza de la perdiz salvaje y esos quieren venir a cazar, ¿cómo les engañas diciéndole que están cazando perdiz salvaje en un país donde la caza de la perdiz salvaje está prohibida cuando realmente le está soltando granja, que es lo que se hace hoy en día en millones de sitios, ¿no? Que les venden, que son perdiz salvajes, pero son granjas. Pero claro, como la perdiz salvaje se puede cazar en España, cuela, cuela. Yo he visto ojeos en los que la gente dispara perdiz de granja y los cazadores no las tocan, no las huelen, no las miran, no saben, ¡ay, qué bonitos! y ya están, no las tocan. Entonces no saben que es lo que les están metiendo, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que una vez que se prohíba la perdiz, pues todos estos cazadores extranjeros ya no iban a venir. Y claro, hay que mover la industria, lo que he dicho. Los collares GPS, los piensos, la ropa técnica, los cotos y tal. Y entonces varios fabricantes europeos de armas, de alimentación animal, de suplementos animales, porque claro, luego el perro de becada se somete a un esfuerzo superior y claro, hay que dar suplementos también y todas estas cosas. Entonces, bueno, pues hay un mundo, hay un mercado muy brutal, de verdad, es brutal. Y lo he dicho, un millón de veces más potente que en la caza de la perdiz, montado alrededor de la becada y de esto se dieron cuenta, ¿no? Y se dieron cuenta también de lo siguiente, ¿no? Que el tema del calentamiento global, veranos cada vez más secos, inviernos cada vez menos duros, menos húmedos... Se dieron cuenta que la becada iba a ser sometida a una presión brutal y no iba a poder absorber esa presión. Lo mismo que pasó hace años con la perdiz, os da cuenta que es la misma historia. Yo siempre digo que la vida es una campana de gaos y las cosas se repiten. Entonces, lo mismo que en su momento se dieron cuenta que la perdiz, la demanda que había de caza de perdiz, no daba abasto, entonces nacieron las granjas de perdiz. Pues ahora empezaban a hablar de las granjas de becadas, de criar becadas. Y lo dicho, sé que muchos dicen, eso es imposible, eso es imposible, lo ha dicho JJ Fuente y otros expertos, y tienen razón, JJ Fuente y otros expertos tienen razón, la becada como vosotros pensáis que se debe criar es imposible criarla, ¿no? Pero bueno, el tema, no me voy a adelantar, el tema es que este consorcio decide reunirse, lo dicho, hay fabricantes de armas, de alimentación animal, de complementos, para perros, para cazadores y tal, porque ven un gran filón, ven lo dicho, cazador de becadas, se deja mucho dinero, un nivel adquisitivo alto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también no quieren olvidar otro cazador de becada, en el que, digamos, hay que popularizar la caza a la becada, ¿no? Es decir, hay que hacer, no vale nada que haya 10 personas que se gasten un millón de euros en cosa de becada, ¿no? Es mejor un millón de personas que se gasten 10 euros, siempre es mejor, ¿no? Porque un rico desaparece de la noche a la mañana y te deja un cañón, ¿no? O sea, digamos que ya es muy difícil remontar ese mercado del rico, por hacer una exageración, ¿eh? Pero sin embargo, un pobre como yo o cualquier otro, pues se va, pues viene otro que ocupa el lugar, ¿no? Es más fácil que las personas se gasten poco dinero, o sea, que muchas personas se gasten poco dinero a que pocas personas se gasten mucho dinero, ¿no? Entonces se dan cuenta de esto y sobre esto hay varias reuniones, en Suiza, en Ginebra, sobre este proyecto, y deciden apostar por ello, deciden por empezar a criar la becada de manera industrial en granjas, lo mismo que se cría la perdiz. ¿Qué país es elegido para esto? Pues obviamente no puede hacer otro que Francia. Francia está a la cabeza, es pionero en la cría de aves. Tener en cuenta que la mayoría de huevos y pollos que llegan a España para las granjas, donde luego les engordan, crecen y se sueltan para repoblar, vienen de Francia. En Francia, así como en España, aquí tenemos grandes empresas, bueno, una gran empresa, que se dedica a la cría de perdiz y codorniz, y punto pelota. En Francia hay grandes empresas que ya llevan años criando perdices, codornices, faisanes, perdiz pardilla, colines, y otras especies exóticas que no son de caza, pero que tienen su mercado. Bueno, y dentro del faisán, el faisán dorado, el faisán común, todo. Es decir, tienen una experiencia de cientos de años, y tienen un I más D muy fuerte. Francia apuesta mucho por el I más D en estos aspectos. Estaba claro que las granjas francesas eran las que se iban a dedicar a estos. Y concretamente, tres granjas francesas que tienen una amplia experiencia, que son enormes, o sea, no os podéis imaginar los departamentos de I más D que tienen, son brutales, son brutales, son como grandes farmacéuticas. Farmacéuticas también están metidos en esto, obviamente, porque al final los animales hay que darles suplementos, hay que evitarles enfermedades, hay que hacerles duros, pues como pasa con las semillas tratadas, que están preparadas para que, aunque caiga un rayo, o estos sigan floreciendo, pues con los animales lo mismo. Y luego hay otro tema muy importante con el tema de la reproducción de esas becadas, que eso también es una cosa que abordaron. El dosier es un dosier muy amplio y luego ya explicaré cómo yo accedí a ese dosier. Bien, dicho esto, estas grandes empresas del mundo de la caza defienden apostar por este proyecto y hacen una inversión, hace 10 años, hacen una inversión de 150 millones de euros, de los cuales 75 vienen de la propia Unión Europea, de fondos para no sé qué polladas y tal. Bueno, el documento está en inglés y Faun Research for Developing for no sé qué, de la fauna y su puta madre que lo parió. Bueno, sin más. Cuando acabéis de ver este vídeo os diré dónde podéis acceder a este documento y saber más. Lo dicho, apuestan por estas tres granjas francesas que cada una de ellas decide apostar por tres líneas de investigación. La primera es cambio de genoma directamente en huevos, o sea, inseminación artificial en genoma, de cambio de genoma en huevos. La segunda línea de investigación es cría natural, o sea, cría como se hace con las perdices, no un macho y una hembra, los juntas y hacen sus cositas sexuales y salen los pollos y salen los huevos y todo. Y la tercera línea era una que... Ni puta idea, o sea, lo que ponía allí eran unos términos tan técnicos que no tengo ni puta idea de lo que era, pero así os lo digo con toda tranquilidad. Pero era un... Sí que los dos primeras eran por un tema de esto, de cría y... O sea, damos de cría. Y la otra estaba más enfocada al... Al, digamos, al crecimiento, ¿no? O sea, una vez que han creído, el crecimiento, ¿no? ¿Qué factores pueden influir en la mortandad de esos pollos de becada? Aparte de otra segunda línea de investigación en el tema de la reproducción, por decirlo. Pero esta tenía más dedicada al crecimiento una vez que nacen los pollos, ¿no? Vamos a lo que decíamos muchas veces, la becada. La becada, ya sabéis, que tiene un baile nupcial muy complejo y con eso, pues, se reproduce, ¿no? Con lo cual reproducir eso en granjas, pues, es imposible. O sea, eso ya se sabía y se descartó. Pero lo que no sabéis es que la becada hay muchas subespecies de becada. Hay especies de becada en la zona de la India y hay especies de becadas en la zona de Estados Unidos, de Norteamérica y Canadá. Eso es. Entonces, cogieron varios ejemplares y empezaron a hacer crías de hibridación. Lo dicho, al principio empezaron con modificación del genoma en huevos y, posteriormente, con esos ejemplares modificados que tendrían genoma aparte de Escolopax rustícola y el resto de Escolopax, pues, empezaron a, pues eso, pues, en las investigaciones y todo esto y empezaron a sacar los primeros ejemplares híbridos con potencial de reproducción. Y esto es muy importante, ¿eh? Ejemplares híbridos con potencial de reproducción. Bien. ¿Tenemos becadas repobladas en este momento? No. No tenemos becadas repobladas en este momento. Todas las que hay son salvajes. ¿Y por qué no tenemos becadas repobladas en este momento? Bien, pues, el único problema por el que no tenemos becadas repobladas en este momento es por un tema de costes. La becada, según el último informe, la becada que sale hoy en día de estas granjas, estos pollos que ya se han conseguido, o sea, esos ejemplares que han conseguido que se reproduzcan, de hecho ya se están consiguiendo la reproducción tanto por modificación de genoma en huevos como por parejas de becadas híbridas criando ya, poniendo huevos y todo. Estos obviamente ponen los huevos y luego van a la incubadora. No los empollan, eso está claro, ¿no? El tema, lo digo, es que el coste de una de estas becadas está en 213,22 euros. Ojojante, ¿eh? Al séptimo. 213,22 euros. Esto hace que actualmente sean inviables para la venta, ¿no? Es inviable generar becadas a ese coste salido de fábrica porque luego al final el que las vende tiene que venderlas, imaginaros, a 350 euros la becada o una cosa así, o 400. Entonces, como veis, es económicamente inviable. Tener en cuenta aquí una perdiz, para que os hagáis una idea, un pollo puede salir a 1 euro o 2 euros de granja y luego, pues en el campo, el gestor, en Castilla-La Mancha, las véis que las venden a 25 euros, ¿no? Entonces, imaginaros todavía lo que pasaría con una becada que está saliendo a 235 euros. Becada adulta, ¿eh? Porque, claro, el tema es que así como con la perdiz la gente ya sabe criarlas, pueden vender pollos y estas granjas de perdiz pueden criarlos en sus propias instalaciones. Pero sobre la cría de pollos de becada, todavía no han... Tener en cuenta que esto es un proyecto todavía en fase de experimentación. Entonces, todavía no hay granjas que estén preparadas para esto. Y entonces, pues este es el tema. Y luego también hay un tema que se han dado cuenta sobre el tema de la repoblación, que luego os espinare. Lo decía, 200 y pico euros por becada salida es súper caro. Pero quiero que sepáis una cosa. Este precio, que ahora es 200 y pico euros, el año pasado estaba al doble, 470 o algo así. Quiero decir que veis que en un año se ha reducido el coste en un 50%. Y esto quiere decir que si siguen con este ritmo, al año que viene, 2023, estará a 100. Al año siguiente, 2024, podría estar a 50 o 40. Y 2025 podríamos andar sobre 20 o 30 euros de cada salida de fábrica ya adulta, que es un precio que están dispuestos a asumir. Y entonces en ese momento empezaría la venta masiva de becadas. No masiva, porque hay una segunda parte de documento que no he tenido acceso a él de cómo va a ser la distribución. Porque sí que es cierto que se han dado cuenta que tanto con la perdiz como con la codorniz hay un gran recursivo sobre estas especies repobladas. Hay gente que está dispuesto a dejar de cazar antes de cazar una especie repoblada. Y pasaría lo mismo con la becada. Saben que hay gente que estaría dispuesta a dejar de cazar si se enteran que las becadas son repobladas. Entonces aquí hay un documento al que yo no he tenido acceso, que es cómo va a ser esa distribución de tal manera que no se produzca ese rechazo. No sé si será un adoctrinamiento, no sé si será totalmente secretismo y ya está. Y creo que no se me olvida absolutamente nada de este proyecto, o al menos a lo que yo he llevado. Y nada más, pues así están las cosas. Ah, se me olvidaba. ¿Cómo me he enterado yo de todo esto? Vale, pues como sabéis en el grupo observal todos los años pasan más de 500 cazadores. Y tengo cazadores de España, y tengo cazadores de Francia. Y concretamente uno de los que vino este año e hice amistad con él y me sigue mucho en líneas de Facebook, pues está dentro de una de las farmacéuticas que están dentro de este proyecto. Y me explicó esto. Lo he dicho porque creo que tenéis que saberlo. O sea, yo sé que ahora habrá mucha gente que desmienta esto, pero dentro de 2025, 2026, 2027, lo más tardar, vais a retomar este vídeo y vais a ver cómo estas cosas que están pasando. Y es que tenéis que tener en cuenta una cosa. O sea, el mundo se mueve por la economía y todo lo que deja dinero, deja dinero. Y genera economía. Y es que no hay más. Entonces, así están las cosas de este proyecto que creo que no se me ha olvidado nada. He intentado organizar un poco mis ideas y todo esto para que lo veáis. Y nada más. En la parte de descripción, en la parte de descripción de este vídeo, tenéis un enlace para acceder al documento donde está todo esto escrito. Obviamente no está el documento entero. Están solamente unas fotografías porque obviamente el documento es... Ultra Secreto suena fatal, ¿no? Pero es bastante confidencial y solo hay unas pequeñas fotografías. Lo dicho, gracias a esta persona que la va a mantener anonimato, que es un gran becadero y que está en contra de esto. Él trabajaba en esta farmacéutica, ya no trabaja y tuvieron acceso a este documento. Me lo pasó y ahí tenéis las fotos, lo he visto en la descripción de este vídeo. Tenéis la descripción a estos documentos para que sepáis lo que está pasando. Espero que con la becada no pase esto nunca, pero tiene pintas de que sí. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima.